El último habitante del planeta Contó el dinero y se tomó su tiempo Pensó gastarlo todo en una noche ¿Para qué no iba a guardar? Primero ver que estrenan en el cine Después mi restaurante favorito Buscó en su agenda con una sonrisa Para ver a quién llama Y pensó quién será tan feliz como yo Irá el mundo a mis pies Para mí, ¿por qué sí? Cazó una mosca al vuelo con desgana Cerró la mano y la quitó despacio Contó uno, dos, tres, cuatro Cuatrocientos Órale el mundo a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!